Hola, mi nombre es Apolonia González, soy la co-dueña de quiropráctica funcional, una oficina en quiropráctica única en Caguas. Estamos ubicados en Bayroa, frente a su farmacia amiga y llevamos desde el 2018 en funciones. Uno de los retos más grandes que hemos tenido como oficina quiropráctica, pues primero simple es los permisos, los préstamos que tenemos que coger para poder entrar en función, permisos de bomberos, etcétera, etcétera. En adición, pues lo más que nos ha dado problemas son los planes médicos, que pues eso es lo más difícil que se nos han hecho para mantener nuestra oficina a flotar. La cuestión del liderazgo tener tu propia empresa te saca del cascarón, te obliga a hacer cosas que antes no te atrevías a hacer, hacer cosas que no pensabas que eras capaz de hacer. Te vuelves un líder en tu comunidad, en la oficina, en mi caso con los pacientes, en el manejo de empleados. Eso básicamente es lo que te hace tener tu propia empresa. Ser mujer en estos tiempos es bien difícil, pero el empresarismo te da esa oportunidad de tener esa libertad, esa libertad de tiempo, esa libertad económica, financiera y yo les recomiendo a todo el mundo que lo haga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!